Soy Laura Izcorvé, trabajo en el equipo de programación de CIVICAN y hemos organizado Animatic 2009, la segunda muestra de cine de animación que Fundación Caja Navarra ofrece en CIVICAN en este año. La muestra incluye tanto proyecciones nacionales, internacionales de documentales y videoclips, así como una exposición, talleres y encuentros, entre ellos mesas redondas. Soy Juanjo Lordi, soy director de animación, me dedico a hacer películas en la Comercia de trabajos de animación y también series de animación, que aunque parezca lo mismo son bastante diferentes los caminos que hay que llevar para la consecución de cada tipo de trabajo. La animación en principio se ha considerado siempre como medio de expresión para el público infantil, pero nosotros trabajamos también para obras para jóvenes y adultos, que también hay mucha gente que pues tiene ganas de ver películas de animación para adultos y jóvenes. Es un trabajo mucho más de equipo que una película de imagen real y es por eso que me entusiasma estar dentro de un equipo creativo en el que comenzamos a trabajar en un camino, pero realmente nunca sabes dónde vas a terminar, porque hay muchos, muchos artistas involucrados en el tema. Animo a todos los públicos a venir a Animáticos 1009 porque hay actividades tanto para niños, para jóvenes, para adultos, así que nada, no se pierdan la oportunidad de pasarse por Fibitán hasta el próximo 28 de noviembre. Fibitán hasta el próximo 28 de noviembre.